Uy, viene, 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 viene Chute, viene Dos, dos Taqueado, Gabo Más aquí un cupo que me mira, ya que traigo ustedes Te lo cae, Gabo Taqueado Ay, puta, puta One shot del otro, Maje Ay, mierda Qué rico, cómo le caíste, Maje Voy para arriba Voy para arriba, con Juarez Vale, vale No, no Le suben por la zipline Por la zipline Por la zipline, por la zipline Me subió uno Vamos Ayubo aquí F*** Ya, ma Te mataste Vamos P*** No, yo lo vi, Maje Qué pasa, es que ya no tengo placa Viene más gente, viene más gente Viene más gente Agarrete a zipline de ahí A ver si así Perro, salgan, perro, salgan P*** A su madre A su madre Voy, voy, voy Qué p*** estás haciendo ahí abajo, Maje Si no P*** 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 Hombre, güey Está en la p*** P*** Man Man Me acabo de bajar a todos esos Majes, loco P*** 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 A rapista, me te reí Después Uy, Maje, te siento Voy a quitar ese P*** P*** Madre porque me echas la culpa a mí, Maja Vos me dejaste morir, Maja Yo, yo corrí, Maja Yo corrí, Maja Yo corrí, Maja Vamos a ver si hay algo